La crisis en los niños y adolescentes 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 Sotoli confió sigamente en que la semilla Que están sembrando UNICEF y Coneval Arrojará frutos pues aseguró que México Cuenta con los recursos institucionales Humanos y económicos Para hacer frente a una verdadera protección A la infancia en todas sus dimensiones México es el país que tiene el Producto Ingreso Bruto Per cápita más alto de esta región latinoamericana Por tanto si somos un poco exigentes con México En el sentido de esperar y estar convencidos De que va a poder instrumentar las medidas adecuadas Para proteger a la infancia El foro reunió a un conjunto de autoridades Y expertos nacionales e internacionales En políticas públicas y protección social Con imágenes de José Luis Leone Rafael Burgos Notimex